Hemos mandado un trabajo para que imprima una guadriza entre corillos de 5x5 y a la media argentina. Es una blusa 7x3 para la que hemos adaptado a una pletina para robar el accesorio flexible de la vela. Y ahora estamos probando el material blanco que es calcón. Ha terminado el brindado pero ahora empezará a hacer el frecuadillo. ¡Vamos! ¡Vamos! Está a punto de terminar, me quedan unos agujeritos. Aquí están los agujeritos mirados a la luz y esta es la plancha de madera que hay en la villa de hoy. Aquí están muchos agujeritos para otras personas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!